Te habla Oscar. Hoy estaré hablando sobre el cono sur, es decir, Argentina, Chile y Uruguay, que son los tres países más desarrollados de América Latina según el Índice de Desarrollo Humano, ya que Chile tiene un índice de 0.843, Argentina tiene un IDH de 0.825 y Uruguay tiene un IDH de 0.804, por lo que se podría argumentar que esta zona de América Latina es la mejor para vivir. Pero, ¿es esto cierto? ¿Cuál de estos tres países tiene mejores perspectivas para el futuro y cuál es el mejor país para vivir de estos tres? No olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 100.000 suscriptores en este canal. Empezaré dando datos generales de estos tres países. Empezaré por la población de cada país. Argentina tiene una población de 45.106.251 habitantes. Chile tiene una población de 18.952.157 habitantes y Uruguay tiene una población de 3.482.486 habitantes. Obviamente, Argentina tiene muchísima más población que Chile y Uruguay. En la superficie territorial, es decir, cuánto territorio tiene cada país, Argentina tiene una superficie de 2.780.400 kilómetros cuadrados. Chile tiene una superficie de 756.102 kilómetros cuadrados y Uruguay tiene una superficie de 176.215 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, Argentina es el país más grande de estos tres en superficie territorial. La densidad poblacional es cuánta gente vive por cada kilómetro cuadrado de territorio. Esto es muy importante saberlo ya que este dato nos dice si un país tiene una sobrepoblación o no. Argentina tiene una densidad de población de 16.22 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Chile tiene una densidad de población de 25.07 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Y Uruguay tiene una densidad de población de 19.76 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Acá vemos que Chile tiene una mayor densidad de población que el resto de los tres países del cono sur. Pero, en general, ninguno de los tres sufre de sobrepoblación. Ahora veremos características generales de la población de los tres países. Comenzaré por la edad media de los ciudadanos. Los ciudadanos de Argentina tienen una edad media de 31.9 años. Los ciudadanos de Chile tienen una edad media de 34.8 años. Y los ciudadanos de Uruguay tienen una edad media de 35.1 años. Es decir, en esta categoría los ciudadanos de Uruguay tienen una edad media mayor. Eso es importante saberlo porque muestra el envejecimiento de una población y cuál país tiene gente más joven. Por lo cual, podemos ver que Uruguay tiene la población con edad mayor y Argentina es el país con la población de edad menor. La esperanza de vida de cada país permite ver si un país tiene las condiciones para permitir que sus ciudadanos vivan una larga y tranquila vida. Los ciudadanos argentinos tienen una esperanza de vida de 77.5 años. Los ciudadanos chilenos tienen una esperanza de vida de 79.1 años. Y los ciudadanos uruguayos tienen una esperanza de vida. de 77.6 años. En esta categoría, Chile tiene la esperanza de vida más alta. El promedio de hijos por mujer es la cantidad de hijos que tiene cada mujer en cada país. En Argentina, el promedio es de 2.25 hijos por cada mujer. En Chile, el promedio es de 7.79 hijos por cada mujer. Y en Uruguay, igualmente, el promedio es de 7.79 hijos por cada mujer. En Argentina, las mujeres en promedio tienen más hijos. En educación, los ciudadanos argentinos tienen un promedio de 18 años de educación. Los ciudadanos chilenos tienen un promedio de 16 años de educación. Y los ciudadanos uruguayos tienen un promedio de igualmente 16 años de educación. En los niveles de alfabetización, el 99.1% de los ciudadanos argentinos son alfabetizados. El 96.9% de los ciudadanos chilenos son alfabetizados. Y el 98.6% de los ciudadanos uruguayos son alfabetizados. En Argentina, la cantidad de personas con obesidad es del 28.3%. Mientras que en Chile, la cantidad de personas con obesidad es del 28%. Y por último, en Uruguay, la cantidad de personas con obesidad es del 27.9%. Ahora, en los temas económicos, Argentina tiene un Producto Interno Bruto, PPA, para el año 2019, según el Fondo Monetario Internacional de $920.209. Chile tiene un Producto Interno Bruto, PPA, para este año 2019, de $506.978 millones de dólares. Y Uruguay tiene un Producto Interno Bruto, PPA, para este año 2019, de $84.628 millones de dólares. En tamaño de economía, Argentina tiene una economía más grande. En el tema de PIB per cápita, PPA, que es la riqueza por cada ciudadano, Argentina tiene un PIB per cápita, PPA, para este año 2019, según el Fondo Monetario Internacional, de $20.425 dólares. Chile tiene un PIB per cápita, PPA, para este año 2019, de $27.059 dólares. Y Uruguay tiene un PIB per cápita, PPA, para este año 2019, de $24.052 dólares. Entonces, los ciudadanos chilenos serían mucho más ricos y por mucho. Se espera que la economía de Argentina se contraiga. Es decir, la economía caiga un menos 1.2% para este año 2019. La economía chilena se espera que crezca un 3.4% para el 2019 y la economía uruguaya se espera que crezca un 1.9% para este 2019. Por lo que Chile es el país de estos tres que más crecerá. Ahora hablaremos del tema de la inflación. Según el Fondo Monetario Internacional, en Argentina se espera que para el año 2019 se tenga una inflación de 43.7%. En Chile se espera que para el año 2019 tenga una inflación de 2.3% y Uruguay tendrá una inflación de 7.6% para el 2019. Acá vemos que Argentina tiene una inflación muchísimo mayor a la de sus vecinos. En el tema de los salarios, el salario promedio, es decir, el promedio de las ganancias de un ciudadano por mes, es en Argentina de $480 dólares mensuales. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC, es decir, que por un año un ciudadano argentino tiene un salario de $5.760 dólares. Eso traducido a pesos argentinos sería aproximadamente $27.000 pesos argentinos. Es el salario bastante bajo a comparación de los otros países de la región. Y esto es debido a la gran inflación que está generándose en la Argentina. En Chile el salario promedio mensual de un ciudadano es de $2.260 dólares. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OECD, es decir, que por año un ciudadano chileno tiene un salario de $27.125 dólares. Esto traducido a pesos chilenos sería $19.1 millones de pesos chilenos. En Uruguay el salario promedio mensual de un ciudadano es de $1.556 dólares. Según datos del PricewaterhouseCoopers, que por año un ciudadano uruguayo tiene un salario de $18.672 dólares. Esto traducido a pesos uruguayos sería $56.750 pesos uruguayos. Eso tiene que ver mucho con lo que produce cada país. Así que ahora te diré las industrias más importantes de cada país. En Argentina las industrias más importantes son la alimenticia, la automotor, de bienes de uso, de textiles, de químicos, de petroquímicos, editorial, metalurgia, siderurgia, minería, electrónica y aeroespacial. En Chile las industrias más importantes son la industria del cobre, el del litio, de la plata, del oro, del molibdeno, del biocombustible, la alimentaria, el pesquero, metalurgia, madera, máquinas de transporte, vehículos eléctricos, buses, maquinaria minera y electrodomésticos. En Uruguay las industrias más importantes son la industria del procesamiento de alimentos, maquinaria eléctrica, de equipos de transporte, de los productos derivados del petróleo, de los textiles, de productos de químicos y de las bebidas. Los trabajadores argentinos tienen vacaciones pagadas por 25 días al año, mientras que los trabajadores chilenos tienen vacaciones pagadas por 30 días al año, pero los trabajadores uruguayos tienen unas vacaciones pagadas por 25 días al año al igual que Argentina. En la tasa de desempleo, Argentina tiene un 10.1% de población sin empleo, Chile tiene un 7.1% de su población sin empleo. Por cierto, Argentina y Chile son países que han aumentado su tasa de desempleo en los últimos meses, pero Uruguay es el único de los tres que la ha logrado reducir. Uruguay tiene un 8% de su población sin empleo. En el tema de finanzas públicas, Argentina tiene un déficit de 12.900 millones de dólares para este año 2019, Chile tiene un déficit fiscal de 5.300 millones de dólares y Uruguay tiene un déficit fiscal de 1.600 millones de dólares para el año 2019. En porcentaje, Argentina tiene un déficit fiscal de 3.4% del PIB, Chile tiene un déficit fiscal del 1.8% del PIB y Uruguay tiene un déficit fiscal del 2.7% del PIB. Argentina tiene una deuda externa de 325.400 millones de dólares, Chile tiene una deuda externa de 80.300 millones de dólares y Uruguay tiene una deuda externa de 43.000 millones de dólares. Esto, en porcentajes, deja que Argentina tiene una deuda externa equivalente al 85% de su PIB, Chile tiene una deuda externa equivalente al 27.2% de su PIB y Uruguay tiene una deuda externa de 71.3% de su PIB. Ahora pasaremos al tema de gobierno y el gasto público de cada país. El gasto público, es decir, cuánto gasta cada gobierno en su presupuesto al año. En Argentina, el gasto público es de 202.000 millones de dólares. En Chile, el gasto público es de 75.200 millones de dólares. Y en Uruguay, el gasto público es de 20.300 millones de dólares. Esto, en porcentajes, deja que la Argentina tiene un gasto público equivalente al 52.6% de su PIB, Chile tiene un gasto público del 25.4% de su PIB y Uruguay tiene un gasto público del 33.7% de su PIB. A partir del gasto público, podemos ver cuánto dinero invierten los gobiernos en servicios públicos, como por ejemplo la educación. En educación, el gobierno argentino invierte 27.175 millones de dólares. El gobierno chileno invierte 15.920 millones de dólares y el gobierno uruguayo invierte 3.030 millones de dólares. Es decir, en gasto por persona, Argentina invierte en educación por persona 602 dólares. Chile invierte en educación por persona 840 dólares y Uruguay invierte en educación por persona 870 dólares. En temas de salud, el gobierno argentino invierte 27.397 millones de dólares. El gobierno chileno invierte 14.837 millones de dólares y el gobierno uruguayo invierte 3.956 millones de dólares. Es decir, en gasto por persona, Argentina invierte en salud por persona 607 dólares. En Chile se invierte 783 dólares y en Uruguay se invierte 1.136 dólares por ciudadano en temas de salud. Ahora pasaremos a temas de defensa. El ejército argentino está ubicado en el puesto número 3 de los más poderosos de América Latina. Chile está en el puesto número 7 del mismo ranking y Uruguay está en el puesto número 12 de los países más poderosos de América Latina. Argentina tiene 75.000 soldados activos, Chile tiene 77.000 miembros activos y Uruguay tiene 25.000 miembros activos. Argentina le dedica 4.330 millones de dólares al presupuesto de su defensa del estado. En Chile se le dedica 5.483 millones de dólares al presupuesto de defensa del estado y Uruguay dedica 490 millones de dólares al tema del presupuesto de defensa del estado. Te dejaré una encuesta en la esquina superior derecha para que me respondas dos cosas. Primero, ¿cuál de estos tres países crees que sea mejor para sus ciudadanos, es decir, para vivir? Y segundo, ¿crees que el cono sur de América Latina, es decir, Argentina, Chile y Uruguay sean la mejor zona para vivir de la región o no? Recuerda que ya tengo redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Skar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links para mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.